La vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos, movimientos que no vuelven nunca